Señor, en tus manos estoy Muchas veces me desvelo yo en mi leche Pensando en ti, Señor, pensando en ti Yo pa' pienso y digo si estaré yo preparado Para entrar a la patria celestial Perro, si hay algo que estorbe, oh Señor Quítalo tú con tu poder, quítalo tú Perro, si hay algo que estorbe mi camino Quítalo tú con tu poder, quítalo tú Hay momentos que los días son tan oscuros Y me pregunto por qué cerrar, por qué cerrar Pienso que todo ha terminado en ese momento Y clamo al cielo y me responde el Señor Si hay algo que estorbe, oh Señor Quítalo tú con tu poder, quítalo tú Si hay algo que estorbe en mi camino Quítalo tú con tu poder, quítalo tú Si hay algo que estorbe, quítalo tú Renuévame, gloríficame, gloríficame Mi cantar es para ti Si hay algo que estorbe, quítalo tú Si hay algo que estorbe, quítalo tú Ronda mi vaso y hazla de nuevo Tú eres mi alfarero Si hay algo que estorbe, quítalo tú Las piedras que hay en mi camino, tú las quitarás Si hay algo que estorbe, quítalo tú Quítalo tú, mi buen pastor Mi Señor, quítalo tú Tota en mi vida, no te abrazo Mi Señor, quítalo tú Contra ti no quiero pecar Mi Señor, quítalo tú Yo quiero caminarle por tu senda Mi Señor, quítalo tú Aunque el diablo no lo quiera Mi Señor, quítalo tú Lo dice Filipenses 413 Mi Señor, quítalo tú Tota la fuerza en Cristo aunque me fortalece Señor, quítalo tú Quítalo tú Quítalo tú, ay mi Señor Mi Señor, quítalo tú Purríficame Señor Esta es mi oración La gente se cree Que la vida es para siempre Y siguen en las fiestas Como si no hubiera muerte Pero la gente se cree Que la vida es para siempre Y siguen en las fiestas Como si no hubiera muerte Y maltratan sus cuerpos Con veneno Y el día menos pensado La muerte les sorprende Y maltratan sus cuerpos Con veneno Y el día menos pensado La muerte les sorprende Que vas a hacer después de muerto No habrá más nadie Que te ayude Aunque trate de escaparte Ni tu familia podrá ayudarte Te presento a Jesucristo Es el camino y la verdad Para que puedas disfrutar De tu ritmo celestial Qué bueno es vivir así Agarrado del maestro Y sentir seguridad De que con Cristo nos vamos Pero nos fuimos Qué bueno es vivir así Agarrado del maestro Qué bueno es vivir así Y danzar con él todito el tiempo Qué bueno es vivir así Aunque me digan Que yo estoy loco Qué bueno es vivir así Pues mi locura Está en el cielo Qué bueno es vivir así Pero qué bueno Pero qué bueno Pero qué bueno Qué bueno es vivir así Qué bueno, qué bueno, qué bueno Sentir a mi maestro Qué bueno es vivir así Y danzar con él Y estar conectado Y todo el tiempo Qué bueno es vivir así Por eso mi amigo Yo le invito a usted Óyeme, soy José Papo Rivera Y ya no tengo ese vacío Había un vacío en mi vida Que nada en el mundo Lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia Solo Jesús con su gracia Ese vacío en mi vida Ese vacío en mi vida Lo llenó Lo llenó mi Señor Y como ya está lleno Nadie lo puede vaciar Ay, como ya está lleno Nadie lo puede vaciar Ese vacío, vacío Lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor No, ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Tanto a mi Señor Porque el vacío que había Profundo en mi vida Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio Con sublime gozo Tanto a mi Señor Porque el vacío que había Profundo en mi vida Lo llenó el Señor No pienso platicarte más Ay, del pecado Con que yo vivía No pienso platicarte más Ay, de ese mundo Lleno de mentiras Ese vacío que había en mí Cristo lo llenó Ese vacío que había en mí Cristo lo llenó Sopla, Bayroa Que ya no tengo ese vacío Con sentimiento Papo Rivera Pasí o no Pasí o no Pasí o no Pasí o no No pienso platicarte más De ese vacío Que era de pecar No pienso platicarte más Ay, de los placeres Que no me dieron paz Ese vacío que había en mí Cristo lo llenó Ese vacío que había en mí Cristo lo llenó No pienso platicarte más De la amargura De la amargura Con que yo vivía No pienso platicarte más De la tristeza Que ha embargado a mi vida Ese vacío que había en mí Cristo lo llenó Ese vacío que había en mí Cristo lo llenó Yo estoy aquí Por el amor de Dios Porque siendo un pecador Porque siendo un pecador Él me salvó Y me libró De la condenación Y me hizo comprender Que él me creó Preparó para una gran labor Predicarle al pecador Para que salgan del error Como lo hice yo Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios El Dios cambió mi corazón Y no me condenó Y me lavó en su sangre Y me dio el perdón Misericordioso y compasivo Así es mi Dios Óigame bien Fui salvo y soy salvo por Cristo La victoria está Si te entregas a Jehová Y tus problemas son resueltos Hay felicidad Y vivirás Por la eternidad Disfrutando de este gozo Celestial Jamás tendrás necesidad Él jamás te fallará Lo que él promete Él lo cumplirá Ya no eres salvo por el hombre Sino por Dios El Dios cambió tu corazón Y no te condenó Y te lavó en su sangre Y te dio el perdón Misericordioso y compasivo Así es mi Dios Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios El Dios cambió mi corazón Y no me condenó Y me lavó en su sangre Y me dio el perdón Misericordioso y compasivo Así es mi Dios Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Oh Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Oh Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Oh De tal manera amó Dios al mundo Que a su Hijo nos envió Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Oh Y nos lavó con su preciosa sangre Y también nos dio su perdón Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Oh Y me dio una nueva vida Ahora soy nuevo Y les canta mejor Yo no fui salvo por el hombre Sino por Dios Oh Oh Por eso yo les sigo alabando Aunque me vengan Aunque me vengan Aunque me vengan Oiganme bien Lo que traigo es Cristo Mi Sina Te pasas navegando por el mundo Tratando de buscar la solución Y te empeorras más Con las drogas del mundo Porque lo que ingresas a tu vida Es destrucción Y la compras sin saber Lo que te metes Y te crees Que es lo mejor para tu mente Y al despertar a la realidad Te das cuenta Que no has podido Encontrar lo que quieres Ahora yo te recomiendo Una inyección Que se llama Cristo mi Sina Que es la mejor medicina Para tu vida Para que vivas Una vida mejor Aprovecha esta oferta Que se acaba Y no va a haber Más Cristo mi Sina Porque muy pronto El médico se retira Y se van con él Los que han probado Cristo mi Sina Cristo mi Sina Cristo mi Sina Para ti Cristo mi Sina Traigo medicina Para ti Con amor profundo Te enseñó Saciará tu mente Corazón Cuando tú lo aceptes Hallarás Y la paz que anhelas Solo en él Tú la encuentras Cristo mi Sina Cristo mi Sina Para ti Cristo mi Sina Inyecta, inyecta, inyecta Pero con Cristo mi Sina Pero con Cristo mi Sina No sea más necio Te estoy ofreciendo Lo mejor Para que tú puedas Mecerá Una nueva vida En el Señor Y del pan de vida Con herras para siempre Cristo mi Sina Para ti Cristo mi Sina Eso es para ti Mi bonito ángel ¿Quién irá? Abriendo caminos Forjando mejores destinos Con pautas de amor Para la humanidad Oh, ¿quién dirá? A su vez el reto Me entrego complejo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O a ese niño que está Solo sin hogar Esperando que alguien déjame Hombre es de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombre es de valor Esforzados Que sean esforzados Hombre es de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que sigas la ruta trazada Con la mirada en su salvador Jean Raymond Jean Raymond ¿Qué es lo que quieres, señor? Hombres de valor Como tú Y como yo En mi aquí, señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor Para la humanidad Oh, oh, oh Y aquí Azul es el reto Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombre es de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Con este valor Esforzados Que no sean cobardes Con este valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Con la mirada en su salvador Sabes que somos Papo y yo Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Esforzados Hombres valientes Hombres de valor Como cuerpo y yo Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres de regador Hombres de regador Fieles al llamado Todo por la causa del Señor Con la mirada en su salvador Con la mirada en su salvador En su salvador Como cielo sin estrella, como barco a la derriba, era mi vida. Una noche sin luna, un día sin mañana, era mi vida, hasta que llegaste tú, Señor, y todo cambió en mí. Mi vida ya tiene sentido, ahora sé por qué vivo, y vivo por ti, hasta que llegaste tú, Señor, y todo cambió en mí. Ya nada será igual, todo es nuevo en mí, mi cambio lo debo hacer. Con mis ojos vendados y mi mente turbada, caminaba la vida. Todo era sombrío, no tenía esperanza, de que nada cambiara. Hasta que llegaste tú, Señor, y todo cambió en mí. Mi vida ya tiene sentido, ahora sé por qué vivo, y vivo por ti. Hasta que llegaste tú, Señor, y todo cambió en mí. Ya nada será igual, todo es nuevo en mí, mi cambio lo debo hacer. Mi vida ya tiene sentido, ahora sé por qué vivo, y vivo por ti. Hasta que llegaste tú, Señor, hasta que llegaste tú, Señor, y todo cambió en mí. Ya nada será igual, todo es nuevo en mí, mi cambio lo debo hacer. ¡Suscríbete! 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 Música Dios ha sido más que tapivoso para ti Que ha dado a su hijo un higienito para que muera por ti Música Y derramó su sangre y también sufrió por ti No sé por qué ahora lo tratas así Sabiéndote Estando en el fuego te saco de allí Y salvo las heridas que habían en ti No sé por qué ahora lo tratas así Recuerda que Como hijo contigo él te recibió Y te vistió con vestiduras de salvación No sé por qué ahora lo tratas así No serás así Música Dios está divoso y maravilloso Dios está divoso y también poderoso Dios está divoso y maravilloso A él le importó tu condición Por eso vino y te rescató Dios está divoso y maravilloso Puso en tus manos la salvación Y la cambiaste por la perdición Dios está divoso y maravilloso Te tienes que humillar Es que se humille en salsa de cerrar Dios está divoso y maravilloso Y en el libro de la vida Allá tu nombre mira hacia allá Dios está divoso y maravilloso Dios está divoso y maravilloso Y ya está divoso y maravilloso ¿Dónde está divoso? Dios está divoso y maravilloso Salve el nariz Dios está divoso y maravilloso Dios está vivoso y maravilloso Dios no es hombre para que mientas Ni hijo de hombre que se arrepienta Dios está vivoso y maravilloso Si tú le eres fiel ya tú verás Lo que él promete lo cumplirás Dios está vivoso y maravilloso Ya prontito la trompeta sonará Si te mantienes firme con él dirás Dios está vivoso y maravilloso He tenido ya dos sueños Que en el cielo me encontraba Y que allí se preparaba Un evento especial Vi la lista de invitados Que los ángeles hacían De un programa que decía Quien allí había de cantar Fue tremenda bendición La que allí yo recibí Cuando el póster que leí Acabado de imprimir En las bodas del cordero En la gran recepción El que allí había de cantar A los novios se haría yo Bueno chino ¿Qué es lo que tú crees de esta fiesta? Esa fiesta va a ser tremenda Willy ¿Qué tú crees? Tremendo ¿Va a ser tremendo? ¿Qué tú crees? Ay no para allá Me invitaron a cantar A las bodas del cordero Ahí estaré yo Como cantante especial He tenido ya dos sueños Que en el cielo me encontraba Y los ángeles decían Mucha opción tiene esta salsa Te invitaron a cantar A las bodas del cordero Ahí estaré yo Como cantante especial Adiós mira donde viene Jeremia y Ana Donde viene Jocelyn Donde viene Roberto de Yana Mira René Mira Querubín Y mira donde viene Jerry Salgado Te invitaron a cantar A las bodas del cordero Ahí estaré yo Ay con mi maestra Te invitaron a cantar A cantar lo mejor Ay de mi repertorio Ahí estaré yo Junto con los redimidos Te invitaron a cantar La salsa, el merengue, la cumbia Ahí estaré yo Y la ranchera, digo No se queda gran Te invitaron a cantar Si tú te quieres gozar Echa pa' acá Ahí estaré yo Porque para ti Para ti hay mucho lugar Te invitaron a cantar Junto contigo Yo voy a danzar Ahí estaré yo Nos gozaremos por una eternidad Te invitaron a cantar Alabando el nombre El nombre de Jehová Ahí estaré yo Estoy seguro mi hermano Él se va a gozar Te invitaron a cantar Cuando comience a escuchar Ahí la rumba Ahí estaré yo El maestro va a bailar El ritmo y el compás Te invitaron a cantar Que en este mundo No se puede imitar Ahí estaré yo Ay mi hermano La fiesta se acerca ¡Este soy yo! Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibelo Música Música Hoy expluye Oye, fluye Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí que está brotando Está fluyendo dentro de mí Es un río de alabanza y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús, recíbelo ¡Ah! Esto es pa' ti Solamente pa' ti Jesús ¡Escendido! Este soy yo Yo siento una fuente en mí que está llenando Yo siento una fuente en mí que está brotando Es como un río de agua viva que yo siento en mí y esa agua me hace feliz Yo siento una fuente en mí que está llenando Yo siento una fuente en mí que está brotando Yo siento una fuente en mí que me está llenando Yo siento una fuente en mí que está brotando Y de la cabeza hasta los pies me llena Y yo no lo puedo controlar, me levanta Soy papo Soy papo El encendido Muy pronto viene mi Cristo Su iglesia a levantar Muy pronto viene mi Cristo Su iglesia levanta, con él yo me quiero ir No me quiero quedar, con él yo me quiero ir No me quiero quedar, oh no Yo no me quiero, no, yo no me quiero Yo no me quiero, no, yo no me quiero Yo no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Yo no me quedo, que se quede otro Pero papo, nanita, naná Si tú quieres ir al cielo, debes tu vida arreglar Si tú quieres ir al cielo, debes tu vida arreglar Porque mi Cristo ya viene a su iglesia a levantar Porque mi Cristo ya viene a su iglesia a levantar Y yo, yo no me quiero, no, yo no me quiero Yo no me quiero, no, yo no me quiero Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Muy pronto viene mi Cristo, su iglesia a levantar Y pronto viene mi Cristo, su iglesia a levantar Con él yo me quiero ir, no me quiero quedar Con él yo me quiero ir, no me quiero quedar Yo no me quedo, no, yo no me quedo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Yo no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Yo no me quedo, que se quede otro Pero papo, nanita, naná Si tú quieres ir al cielo, debes tu vida arreglar Si tú quieres ir al cielo, debes tu vida arreglar Porque mi Cristo ya viene a su iglesia a levantar Porque mi Cristo ya viene a su iglesia a levantar Y yo... Yo no me quedo, no, yo no me quedo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Yo no me quedo, no, yo no me quedo Yo no me quedo, yo me quiero ir al cielo Ay, no me quedo, yo me quiero ir al cielo Acércate a Jesús, es tu mejor amigo Y vivirás en luz, porque lo ha prometido Te llevará en sus brazos, te alumbrará el camino Caminar a tu lado, siempre estará contigo Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias, y escucha tu cebido Te guarda en su regalo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos, porque él es todo amor Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias, y escucha tu cebido Te guarda en su regalo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos, porque él es todo amor ¡Gracias! ¡Gracias! Acércate a Jesús, es tu mejor amigo Y vivirás en luz, porque lo ha prometido Te llevará en sus brazos, te llevará en sus brazos Te llevará en sus brazos, te alumbrará el camino Te llevará en sus brazos, porque él es todo amor Él es por excelencia, el médico divino Que cura tus dolencias, y escucha tu cebido Te guarda tus dolencias, y escucha tu cebido Te guarda en su regalo, disipa tu dolor Te llevará en sus brazos, porque él es todo amor Hermanos le servimos a un Cristo vivo Hermanos le servimos a un Cristo vivo Que hace milagros y prodigios Que hace milagros y prodigios Hermano alábalo, que no es de palo 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 No lo tienen que cargar, no es de palo No le tienen que rezar, palo milagro No necesita vela, él es la luz Su nombre es glorioso Oye familia, el Cristo que yo le sirvo Es un Cristo real Mi Cristo ya no está crucificado Mi Cristo ya no está crucificado Con poder, está reinando en el cielo Con poder, está reinando Hermano alábalo, que no es de palo 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 cargar, no le tienen que rezar, no necesita vela, su nombre es glorioso, oye familia, el Cristo que yo le sirvo, es un Cristo real, es real, lo sé, mi Dios tiene poder, es real, no es de palo, no es de palo, no es de palo, mi Dios tiene poder. Gózate, 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 no te sientes que vuelve otra vez. Con la mano arriba, pégate un brinquito, con la mano arriba, pégate un brinquito, que con este fuego estamos encendidos, que con este fuego estamos encendidos. No es de palo, es real, no es de palo, lo sé, mi Dios tiene poder, es real, no es de palo, mi Dios tiene poder. Alábalo que no es de palo. Alábalo que no es de palo. Ahora. Con la mano arriba, pégate un brinquito, con la mano arriba, pégate un brinquito, que con este fuego estamos encendidos, que con este fuego estamos encendidos. Nos fuimos. Alábalo que no es de palo. Música Señor, libra mi vida de muerte, del pecado Cubriendo las heridas, llevándome en tus brazos Cubriendo las heridas, llevándome en tus brazos Señor, dame consuelo, Señor, dame tu amor Si yo quiero vila al cielo, perdóname Señor Señor, dame consuelo, Señor, dame tu amor Si yo quiero vila al cielo, perdóname Señor No dejes que mi alma se hunda en mi corazón Rescátala Señor, y llévame en tus brazos Rescátala Señor, y llévame en tus brazos Señor, dame consuelo, Señor, dame tu amor Si yo quiero vila al cielo, perdóname Señor Señor, dame consuelo, Señor, dame tu amor Si yo quiero vila al cielo, perdóname Señor Dios es mi pastor Y nada me faltará Y en lugares de delicados pastos Me harás descansar En lugares de delicados pastos Me harás descansar Jehová es mi pastor Y nada me faltará Jehová es mi pastor Y nada me faltará Junto a aguas de reposo Me pastorearás Junto a aguas de reposo Me pastorearás Con aceite une mi cabeza Mi copa rebosando está Rebosando está Rebosando está Jehová es mi pastor Y nada me faltará Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harás descansar En lugares de delicados pastos Me harás descansar Jehová es mi pastor Y nada me faltará Y nada me faltará Jehová es mi pastor Y nada me faltará Junto a aguas de reposo Me pastorearás Me pastorearás Junto a aguas de reposo Me pastorearás Con aceite une mi cabeza Mi copa rebosando está Con aceite une mi cabeza Mi copa rebosando está Rebosando está Jehová es mi pastor Y nada me faltará Jehová es mi pastor Y nada me faltará Rebosando está Rebosando está Oye mi hermanito Es tiempo de unirnos Es tiempo de unirnos El día del Señor se está acercando Y el diablo ha declarado ya la guerra Las almas Las almas que están sin Cristo Las almas que son muy débil Son las que Él siempre persigue Para te borrar Las almas que están sin Cristo Las almas que son muy débil Son las que Él siempre persigue Para te borrar Por eso es que yo invito a los cantantes De un Dios son los almistas del futuro Puchicolón, Miguel Cruz Rubén, Félix, Bobby Cruz Eliezer, Espinosa Y también me faltas tú Piro, Romero, Julio, Cueva Bobby, Rosario con sus temas Pues unidos formaremos El Ejército de Jehová ¡Sí! El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Necesitamos mucha gente valiente Para la batalla pelear El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Es por eso que yo hago el reto A David y también a Abraham El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Tony Vega no te quedes Ven conmigo a trabajar El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Y le hago el reto A Tito Santiago A José Soler A Luis Samuel El Prieto Y a Richie Rey Y a Mili Puente Hoy como no A Chali Santiago Y a mi marito Chofani Ríos Hay lugar para todos ustedes El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Alex en casco le canta Domingo Quiñones le quiere la paz El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Porque así todos unidos Ganaremos mucho más El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Vamos a trabajar La recompensa la dará yo El Ejército de Jehová El Ejército de Jehová Bueno familia Vamos pa'lante y pa'l cielo Oye mi gente Ahora es que Tú que creías Que José Papo Se le hacía tarde Que era imposible Para su orquesta Interpretar Música a Cristo Con mucho amor Y alabanzas Que desde niño Soñaba siempre Poder lograr Luego hay un tiempo De frustraciones Y de cien agaños Perseverando En la palabra Pude vencer Ahora Cristo Me ha concedido Lograr mi sueño A José Papo De Cersón El Rop Para el Señor Óyelo bien Que no sepamos De Cersón El Rop Para el Señor Sí Óyelo bien Ahora le toca a Dios Y me toca a mí Se puede tanto esperar Se puede tanta oración Se puede tanto luchar Ahora me toca a mí La gente no me querría Por mi triste condición Se me apareció el Señor Y cambió toda mi vida Se puede tanto esperar Se puede tanta oración Se puede tanto luchar Ahora me toca a mí Comencé a buscar En ayuno y oración La presencia del Señor Y ahora sí puedo Y ahora sí puedo Apartar Se puede tanto esperar Ahora me toca a mí A mí, a mí Oye Y cantaré con gozo Cantaré Es lo más que yo quiero Ahora me toca a mí Porque soy agradecido Ahora me toca a mí Es por eso que les digo Ahora me toca a mí Que sin Cristo yo no viva Ahora me toca a mí Soy un hombre muy feliz Salir por el mundo entero Ahora me toca a mí Su palabra predica Ahora me toca a mí Ahora Pero que ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Oye pero que gozo ¡A mí, a mí, a mí! Gracias por ver el video.